Pasión por Dios, pasión por las personas, alcanzar, consolidar, pastorear, enviar, que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Iglesia Betel ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro culto online. Estamos una vez más preparados y listos para bendecir tu vida, tu familia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos atravesando un tiempo precioso. Gracias a todos aquellos que estuvieron trabajando en la campaña Sea La Luz, cientos de personas llegaron a los pies de nuestro Señor Jesucristo y fue extraordinario. Estamos de celebración, muy contentos. Creemos de que hay más vidas que necesitan de Jesús, y que este gran evento tiene que ser contado. Y estoy hablando de lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Bueno, nosotros estamos desde aquí, desde nuestro Congreso Mundial en el Arena Madrid. Para todo el mundo, más de 3.500 líderes y pastores están disfrutando, pero también capacitándose y preparándose para la gran cosecha que viene en este tiempo y este gran mover del Espíritu Santo. Pero escucha, más de 110 países representados aquí en la capital de España, en Madrid. Así que desde Madrid para el mundo entero hay un mover precioso que se está despertando en este tiempo. Así que nosotros, como Iglesia Ibetel, estamos recibiendo todo lo que más podamos para poder llevar a cada una de nuestras congregaciones. Gracias también a todos aquellos que están comenzando nuestros cultos presenciales, a todos aquellos bienvenidos también. Gracias a los que están siendo al Centro Penitenciario de Daroca a predicar el mensaje de la Palabra del Señor. Hay esperanza, mi querido amigo. Hay un tiempo precioso de parte de Dios para nuestras vidas, el cual puede cambiarnos y transformarnos. Así que te animo a que no te muevas porque vamos a estar desde este lugar cantando algunas canciones que habitualmente compartimos en nuestras congregaciones, pero también vamos a escuchar un mensaje de la Palabra del Señor. Así que allí donde estás, quiero hacer una oración. Permíteme hacer una oración y decir, Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos estás permitiendo vivir, pero gracias, Señor, por todo lo que Tú traes en este tiempo. Gracias por cada vida que ayer fue cambiada y transformada por Tu poder, por cada familia reconciliada. En el nombre de Jesús te pedimos que recibas la gloria y la honra de todo lo que vamos a hacer en este culto online. Y gloríficate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Te invito a que juntos ahora podamos estar cantando a nuestro Señor. ¿Cuántos vinieron a celebrar en esta noche? ¿Cuántos vinieron a celebrar a Jesús? Ahí donde estás, levanta tu mano y mira a alguien que está a tu lado y di, bienvenido a tu casa. Es hora de profetizar en esta noche. Vamos a declarar esto, iglesia. Di conmigo. Rompo las cadenas de temor que me ataban, renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. Vamos, declara. La palabra de Dios en mi boca. Dijo amigo. Todo va a cambiar. Camino yendo de tu poder. Me das la fe para profetizar. ¿Cuántos creen que es tiempo de profetizar? Profetizar. No sé si viniste con tus pies para saltar en esta hora. ¡Espíritu Santo! Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti. Sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios. ¡Docas vueltas! En mi boca. ¡Todo! Todo va a cambiar. Camino yendo de tu poder. Tú me das, me das la fe para profetizar. Profetizar. ¿Cuántos salten en presencia de Jesús en esta noche? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿Puedes levantar conmigo tu mano y el cristiano? Te alabo. Te alabo. Te alabo. Te alabo. Me dijiste a vivir, vivir. Te alabo. Tu poder habita en mí. Te alabo. Te alabo. Te alabo. Te alabo. Y por eso soy en ti. Te alabo. Con mi espíritu en mí. Te alabo. 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 Mejora�ien la gloria. 本当asime la gloria. En esta hora Dios profetizamos tu vida sobre este lugar Declaramos que es año de judo y no Es año de ruego fijo Si lo crees en tu vida Levanta un aplauso fuerte a Jesús en esta hora Él vivirá y si es para Él de lo más fuerte Aleluya Levanta tu mano una vez más y di conmigo La palabra de Dios en mi boca Todo va a cambiar Pero para este momento Camino lleno de tu poder Me das la palabra de Dios En mi boca Todo va a cambiar Camino lleno de tu poder Me das la fe para profetizar 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 Para este momento Se despierta un remanero En el que es su boca y declara tu poder Oh, 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 oh Y hoy le damos la gloria de vida Su nombre reina por la eternidad Está escrito ha vencido La muerte ha caído Nada nos podrá separar de ti Venimos ante tu presencia Rendimos nuestro corazón Tu gracias más que suficiente No pudo el temor Y hoy me levanto en fe Dijo que lo haría Lo ha vuelto a hacer Fuerte y eterno es Él Sus promesas son sí y amén Y hoy le damos la gloria de vida Su nombre reina por la eternidad Está escrito ha vencido La muerte ha caído Nada nos podrá separar de ti Jesús eres tú la esperanza Y nunca perdiste el control Es tiempo que todos conozcan Tu infinito amor Y hoy me levanto en fe Dijo que lo haría Lo ha vuelto a hacer Fuerte y eterno es Él Sus promesas son sí y amén Y hoy le damos la gloria De vida De vida su nombre reina Por la eternidad Está escrito ha vencido La muerte ha caído Nada nos podrá separar De ti Y hoy le damos la gloria De vida su nombre reina Por la eternidad Está escrito ha vencido La muerte ha caído Nada nos podrá separar De ti Nada podrá separarme Para el rey de tu amor Señor Aquel que pueda hacer las cosas nacer Sea toda gloria Aquel que pueda hacer cadenas romper Unidos damos gloria Aquel que pueda hacer las cosas nacer Sea toda gloria Aquel que pueda hacer cadenas romper Unidos damos gloria a Él A Él sea la gloria A Él Por siempre damos gloria A Él A Él sea la gloria A Él Con un nuevo corazón 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 Y desde hoy, 15 de octubre, nos está visitando un hermoso grupo de Florida a los Estados Unidos en cada una de nuestras congregaciones IBETEL y queremos invitarte que durante estos días de la semana estés participando de unos cultos especiales que estaremos llevando a cabo junto a ellos. Ponte en contacto con el responsable, con tu pastor de iglesia local y participa porque tendremos unos días por delante extraordinarios. Así que no te lo pierdas. Y el 22 de octubre, esto es para todos nuestros niños y los papás que todavía no habéis inscrito a la EMA. Comienza el nuevo año de la EMA, nuestra Escuela de Música y Arte, el 22 de octubre. Y recuerda, es el último día también para inscribirse. Así que a disfrutar, chicos, de esta EMA año 2023-2024. Y el próximo anuncio es para todos los varones que están allí del otro lado. Atención a todos los varones de todas las congregaciones IBETEL. El 27 de octubre, a las 19 horas, tenemos un culto unido especial de varones. Creo que esto merece un grito de júbilo, un aplauso, una alegría, una demostración de gozo ahí donde estás porque vamos a pasar un tiempo muy bueno. Estaremos a partir de las 19 horas en Benjamín Franklin pasando un tiempo de coinonía y luego a las 19.30 estaremos comenzando un tiempo muy especial donde Dios nos hablará a través de su palabra. Seremos cientos de varones. No te lo pierdas. Dios tiene algo muy importante para decirnos a todos nosotros. Te esperamos. Y estamos en nuestro tercer domingo de mes y este es un domingo muy especial porque nos preparamos para bendecir a nuestro Centro Visión. Así que tú que estás allí del otro lado, quiero animarte a que juntos podamos bendecir nuestro gran mesón. Un lugar no solo donde recupera vidas, sino también donde recuperamos familias. Porque cuando las vidas son recuperadas, el Señor es el que restaura las familias completas. Así que te animo a que seas parte de esta gran labor y de este trabajo extraordinario que se está haciendo. Gracias a todos los monitores, a las personas que van a ayudar, a los pastores de la Ibetel que están continuamente también ayudando y bendiciendo aquel lugar. Nosotros vamos a hacerlo de la mejor manera que podemos hacerlo. Bendiciéndoles, alcanzándoles, que no les falte nada y que juntos podamos darle un impulso en este día domingo. Así que allí donde estás, voy a invitarte a que juntos podamos prepararnos para bendecir al Centro Visión. Y por otro lado, nosotros que estamos aquí desde el online, quiero decirte que aquí abajo tenemos el número de cuenta bancaria del Centro Visión, pero también puedes hacer tu donativo a través de Visum 03076 y puedes especificar ahí que es para el Centro Visión y les llegará a nuestros hermanos y amigos. Quiero hacer una oración por este momento tan especial. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos estás dando en poder bendecir al Centro Visión. Oro para que nada falte en aquel lugar, pero por sobre todas las cosas, oro por aquellos que en este día están dando este donativo. Te pido que lo multipliques no solamente en su bolsillo, sino también a las manos del Centro Visión, donde va a llegar para que sea multiplicado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias por ser parte del Centro Visión. Y este es un momento muy especial, el cual todos estamos esperando y anhelando. Vamos a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Yo creo que hay un mensaje el cual quiere ser sembrado en tu corazón y que va a llevar mucho fruto. Así que te animo a que puedas ponerte cómodo allí donde estás, prepares tu corazón, pero que también prepares tu mente. Dios quiere hablarnos en este día. Muchos saludos y bendiciones a los que estáis al otro lado, compartiendo este tiempo con nosotros. Estoy de verdad muy contenta y agradecida de poder traer este mensaje para todos ustedes. Se titula Regocíjate. Y vamos a comenzar leyendo un corto pasaje que se encuentra en el capítulo 54 de Isaías. Versículos 2 y 3 dice así. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Y generalmente esta palabra se relaciona con la preparación para el crecimiento. Y usa una simbología que tiene que ver con el habitáculo de una tienda. Lo que no es tan frecuente es el hallazgo de que este pasaje tiene mucho que ver con la oración. Porque la oración se puede identificar en cada una de las partes de esta tienda, así como en las órdenes claras que Dios nos da en este pasaje. Escuché por primera vez esta palabra en la antigua estación del portillo. Quiero decir que serían los años del 2004 al 2007. Y la verdad es que la palabra me impresionó. Ha sido una palabra recurrente en nuestra iglesia, pero que ahora está en plena vigencia, está de plena actualidad en este cuatrimestre, en el que Dios nos llama a fructificar en su presencia. Estos días hemos estado leyendo en la lectura congregacional el libro de Isaías. Y ahí de nuevo esta palabra de alguna forma me vino al corazón. Es como que Dios nos está dando una nueva orden. En realidad cinco órdenes. Pero cinco órdenes que se pueden enlazar con otra orden que también le dio el Señor a Josué, aquella de mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, en la que Dios estaba como dándole un impulso a Josué para alentarle y se pudiera lanzar a alcanzar y a conquistar la tierra prometida. Aquí, del mismo modo, el Señor nos insta de alguna forma a que nos preparemos para el crecimiento, a que preparemos todo nuestro ser para lo que viene, para un crecimiento y una multiplicación. Vamos a analizar esta orden del Señor, que como digo, en realidad son cinco órdenes enlazadas, y vamos a darnos cuenta de que todas estas órdenes se encuentran en el tiempo verbal imperativo. La primera es, ensancha el sitio de tu tienda. Y obviamente esto tiene que ver, desde luego, con el espacio. Y claro, para crecer hace falta espacio, ni qué decir tiene. Pero siempre en la Biblia, o muchas veces, encontramos una simbología, ¿verdad? Y así es aquí también, porque en ocasiones la Biblia nos anima a ensanchar el corazón, que es como ensanchar la mente. ¿Y con qué objetivo? ¿Y con qué sentido? Por ejemplo, es necesario ensanchar el corazón y la mente para buscar más de Dios en relación con las multitudes. Si quieres hablar con las multitudes, hay que orar primero, para que podamos hablar a las multitudes. Hay que orar por las multitudes. Hace un poco nos decían que en la presencia de Dios somos sensibilizados, para conocer las necesidades, para conmovernos por las necesidades de esas multitudes, y para comprometernos con esas necesidades. Pero eso solamente ocurrirá si nosotros oramos, porque es en lo secreto cuando Dios trabaja eso en nosotros, cuando Dios nos mueve el corazón. Es en lo secreto cuando Dios trasvasa lo que hay en él a nuestro corazón. Y lo que hay en él es compasión por las multitudes. Pero compasión hasta el extremo de que él envió a su hijo al mundo para que nosotros vivamos por él. Así pues, tenemos que ensanchar el corazón para orar por las multitudes. También tenemos que ensanchar el corazón para obedecer y para perdonar. El salmista dice lo siguiente en Salmos 119.32 Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. O sea, el salmista le pide al Señor que le ensanche el corazón porque quiere obedecer sus mandamientos. Y esta predisposición para la obediencia es necesaria, nos es necesaria a nosotros, si queremos seguir las indicaciones del Espíritu Santo. Esto es lo que sucede exactamente en el culto de metas que todos los años celebramos en nuestra iglesia. Ahí el Señor nos da una directriz, nos da una dirección y nosotros nos proponemos seguirla. ¿Y por qué digo que hace falta ensanchar el corazón para perdonar? Pues sí, porque el Señor dice, Isaías 55, es amplio en perdonar, quiere decir que es ancho. Y Dios quiere enseñarnos a perdonar y nos pide que perdonemos como Él perdona, pero con un corazón estrecho. No podemos, no sabemos perdonar. Hace falta ensanchar la mente y ensanchar el corazón para ser perdonadores. También hay que ensanchar la mente y el corazón para no hacer acepción de personas, que es algo que nos enseña Dios, nos lo recordaban hace poco. Es algo que tuvo que entender Pedro, ahí nos lo describen en el capítulo 10 del Libro de los Hechos, tuvo que aprenderlo con aquella escena en que Dios le decía, mata y come. Y una y otra vez el Señor nos lo está enseñando porque quiere que lleguemos a una conclusión. La conclusión a la que quiere que lleguemos el Señor es que absolutamente todos los seres humanos necesitan la salvación que es en Cristo Jesús, necesitan la salvación en Cristo Jesús. Y esto supone que habrá solución para todos esos problemas que estamos enfrentando. Esta es la verdadera solución para que se acabe ese engaño de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Esta es la solución para la terrible violencia que estamos viviendo y que nos encoge el corazón en estos días. Esta es la verdadera solución para toda esa perversión sexual. Esta es la verdadera solución para la corrupción. La solución es que los hombres conozcan la salvación que es en Cristo Jesús. Aleluya. Así es. También hay que ensanchar la mente y el corazón para no ser de tropiezo a otros. Es necesario que desterremos absolutamente toda traza de religiosidad. Es necesario que echemos de nosotros toda estrechez de mente, toda estrechez de pensamiento. Y esto se lo enseña muy bien Pablo a los corintios. Pablo a los corintios les insta a no ser de tropiezo como él mismo no es de tropiezo. Mira, habría que leer todo el pasaje completo, pero vamos a leer solo un poquito. Ahí en la segunda carta a los corintios, capítulo 6, podemos leer nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchados también vosotros. Ahí les está diciendo que no sean de tropiezo, que todo lo contrario, sean un ejemplo de paciencia ante la tribulación, ante las necesidades, ante las angustias, como él mismo lo ha sido. Y es verdad, tenemos que proponernos no tener estrechez de pensamiento, porque eso hace salir corriendo a las personas muchas veces. Y porque eso muchas veces a nosotros mismos nos impide que reaccionemos bien ante las adversidades. Y también somos de tropiezo en este caso. Por último, también tenemos que ensanchar el corazón para no poner límites a Dios y para aceptar todos los desafíos, esos grandes desafíos que se nos vienen encima. Muchas veces el ensanchar el corazón sin límites duele. Duele. Digamos que nos encontramos cómodos en la situación en que estamos, que quizás sí tenemos un crecimiento, tenemos una multiplicación, pero es que Dios nos quiere llevar a mucho más. Dios nos quiere llevar a mucho más. Mira, ahora lo que dice la palabra, otra vez es Isaías, capítulo 60, dice, alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón. Es decir, ensancharás el corazón para recibir a todas esas personas que están buscando a Dios y son a miles. Créelo. Mira, este capítulo, que es el capítulo 60 de Isaías, termina de esta manera. Termina así en el versículo 22. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. ¿Sabes que esa palabra nos la dio Dios como iglesia? Pero no decía que íbamos a ser mil. Nos la dio en el sentido de que nos íbamos a multiplicar por mil. ¿Lo puedes creer? No le pongas límites a Dios. No le pongas límites. Extiende las cortinas. Las cortinas son como los muros exteriores en una tienda, ¿verdad? Son como los muros exteriores o también como las separaciones interiores en la tienda. Y cuando uno piensa en una tienda, claro, piensa en el aspecto físico. Y cuando piensa en una iglesia, que es lo que estamos representando con la tienda, igualmente uno piensa en lo físico. Y desde luego hay que aumentar las superficies. Estamos pensando en crecer especialmente en aquellas congregaciones que ya van justas de espacio. Pero una y otra vez repetimos que como iglesia somos más que un edificio hecho de ladrillos. Como iglesia somos un cuerpo vivo. Un cuerpo en el que Cristo es la cabeza. Y mira, ese cuerpo a la hora de extenderse, lo que estamos diciendo es que tiene que crecer. Ese cuerpo va a crecer. Y es el tiempo. Ahora mismo, ahora mismo. Ya es el tiempo de orar y edificar. Ya es el tiempo de clamar e interceder para lograr el crecimiento propio y el crecimiento de los demás. Ya es el tiempo de que cada órgano cumpla su función y la cumpla con diligencia y la cumpla con excelencia. Es el tiempo de que nuestro ciclo de vida se acelere al máximo, de implementar al máximo esa visión de nuestra iglesia. Es el tiempo precisamente ya de que el que ara alcance al segador. Y el pisador de uvas al que lleva la simiente. Ya es el tiempo de tomar el arado firmemente con nuestras manos y no mirar atrás. Es el tiempo de no dejarnos amedrentar, de no dejarnos desalentar por lo que nuestros ojos físicos ven. Porque tenemos que enfocar los ojos en aquello que Dios quiere que enfoquemos. En esas promesas que Dios nos ha hecho una y otra vez. En todas y cada una de ellas. Ahí es donde tenemos que poner la mirada. Mira, Jesús edifica su iglesia y añade cada día a los que han de ser salvos. Pero nosotros tenemos nuestra parte. Tenemos que extender nuestra cortina. Así que disponte a orar y activar tu servicio para el Señor. Si es que no estás sirviendo al Señor, comienza a hacerlo. Da pasos de fe. Ordena tu vida. Y si tú estás empezando, quizás el momento de bajar a las aguas y de ponerte al servicio del Señor Jesús. Si es que te has arrepentido verdaderamente y crees en Él. Aleluya. No seas escasa, iglesia. Otra de las órdenes. Tremenda orden que nos da el Señor. Lo contrario de la escasez es la abundancia. Pero lo contrario de ser escaso es ser generoso. Y es ser generoso en tiempo, en recursos, en oración, en amor. Es como yo digo muchas veces. Tener el oído abierto para escuchar. Tener el bolsillo abierto para dar con liberalidad. La boca abierta para orar, para aclamar, para interceder. Es tener abierto el corazón para que el Señor pueda hacer con nosotros como un instrumento todo aquello que quiere en cuanto a restaurar, en cuanto a sanar las vidas. Pero cuando hayas hecho todo esto, no digas, uy, qué bien, lo he hecho. No. Di, siervo inútil soy. Porque nunca nuestra generosidad se va a poder comparar a la generosidad de aquel que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo. Si nosotros comprendemos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida de verdad, de verdad, vamos a acabar diciendo, ya no vivo para mí, vivo para aquel que vivió, murió y resucitó por mí. Aleluya. Aleluya. Tampoco hay que ser escasos en nuestra casa. Es necesario que tú transmitas esa pasión que hay en ti a los de tu casa. Proponte revolucionar tu casa. No consientas que allí entre para nada la murmuración, la crítica. No dejes que ahí esté la queja continua. No lo consientas. Más bien, haz de tu casa un altar donde se está orando por los que faltan. Haz un lugar de luz donde todos quieren ir, donde todos están bien, donde todos se encuentran bien. Que tu casa sea ese lugar al que están deseando ir porque son ministrados, porque reciben palabra, porque constantemente reciben muestras de amor y de aceptación. Porque allí reina la paz, pero la paz de Cristo, esa paz que nos inunda a todos cuando llegamos. Porque verdaderamente tú lo que haces es proyectar a todos ellos para que se pongan manos a la obra, en esa obra maravillosa a la que Dios quiere involucrar hoy día a toda su iglesia. Aleluya. Créeme, dos cosas son necesarias solamente. Primero, que te lo propongas. Y segundo, que ores y que pongas tus planes y tus estrategias delante del Señor, porque separados de él, nada podemos hacer. Alarga tus cuerdas. Esto es muy interesante, porque las cuerdas en una tienda de campaña son necesarias para mantener la estructura de la tienda. Entonces, lo que hacen es evitar que cuando viene un viento en plan vendaval, la tienda salga volando, porque lo que hacen es que la anclan al suelo a través de las estacas. En el argot actual, las cuerdas en realidad se llaman vientos, que son eso, unas cuerdas fuertes que están manteniendo la tienda pegada al suelo desde su parte superior y su parte media. Así, la parte exterior más externa, la capa más externa de la tienda puede soportar el viento. Si no fuera por las cuerdas, el viento y la lluvia acabarían haciendo que la tienda colapsase. Claro, cuando nosotros extendemos las cortinas, las cuerdas se tienen que alargar por fuerza, porque si no, una parte de la tienda perdería su firmeza. Entonces, las cuerdas están representando en la iglesia a aquellos que firmemente anclados en las estacas dan la forma a la iglesia, sosteniéndola frente a todos los avatares y frente a todas las inclemencias de estos tiempos. Claro, es necesario que todos ellos crezcan, que se alarguen, que aumenten para seguir sosteniendo la tienda cuando ésta crece y además es necesario que todos ellos estén fortalecidos y voy a explicarme por qué. Sucede que cuando un tramo de cuerda está desgastado por el uso o está desgastado por el exceso de tensión que está sosteniendo, puede romperse y hay que sustituirlo. Sencillamente, si una cuerda se rompe, gran parte de la estructura de la tienda se va a venir abajo, si no toda. Pero yo no hablo de cambiar a las personas, no. Las cuerdas humanas se fortalecen, las cuerdas humanas se renuevan en la presencia de Dios. Otra vez la oración. Es en la presencia de Dios donde nosotros somos fortalecidos, donde nos llegan nuevas fuerzas. Es en la presencia de Dios donde Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es en la presencia de Dios. Fíjate lo que dice la palabra al respecto que en el Salmo 18 se nos dice que el Señor es nuestra fortaleza y también en Enemías 8.10 se dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, que si te sientes debilitado, te sientes enfermo o mayor, lo que hay que hacer es ir al Señor a por esas nuevas fuerzas. Hay que ir a Él a por nuevas fuerzas. Sal de tu aposento como una cuerda fortalecida, renovada, como una cuerda resistente que es capaz de soportar todas las inclemencias del tiempo, los mayores vendavales. Sal como esa cuerda. El Señor puede hacer de ti esa cuerda. También el ser una cuerda tensión puede resultar doloroso. Eso mismo que decíamos del ensanchamiento. Eso duele, ¿verdad? Pero si tú estás fortalecido por el Señor podrás resistir esa tensión. Si estás fortalecido por el Señor, estarás decidido a no permitir que la tienda se colapse ni se la lleve el viento. Refuerza tus estacas. Y casi estamos llegando al final. Las estacas representan los puntos de sujección de la tienda que están firmemente clavados en la roca. En la roca que está representando ni más ni menos que a Cristo. Claro, las estacas tienen que reforzarse cuando el edificio está creciendo. Eso es lógico. ¿Y qué son? ¿Qué son las estacas? La fe, el crecimiento a través de la palabra, en el conocimiento de Dios. Es también la adoración. Es también nuestro conocimiento de nuestros hermanos a través de la coinonía. Es, por supuesto, el dar gloria a Dios todos juntos. Es el cumplimiento de esas ordenanzas de Cristo, como por ejemplo la Santa Cena, como los bautismos. Es el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y todo eso. Y en un crecimiento saludable de nuestra iglesia, ese profundizar en el conocimiento de Dios es completamente necesario para que la tienda crezca, para que la iglesia crezca. En esto, no solamente los líderes que están sujetos a esas estacas tienen que hacer que las estacas se refuercen. Todos tenemos esa obligación de reforzar las estacas. Es decir, para todos nosotros, integrantes de la iglesia, todos nosotros tenemos que ser los que abundemos en la oración, los que estemos leyendo la palabra, tratando de crecer en ella. Todos nosotros tenemos que reforzar esas estacas, tenemos que ser participativos en las reuniones, en los cultos. Eso es lo que tenemos que hacer, llenarnos del Espíritu Santo, buscar la llenura, buscar la unción. Eso es necesario. Pero eso, justamente, es lo que Cristo hacía. Ni más ni menos. Es lo que Cristo hacía. Repasa su vida. Él conocía la palabra. Él proclamaba la palabra. Él hablaba con el Padre una y otra vez. Él visitaba las sinagogas, visitaba el templo. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo está sobre mí, dijo Jesús. Pero sobre todo, Jesús es el fundamento, la razón de ser y la cabeza de esta tienda, que es la iglesia. Para concluir, voy a dar las razones por las que Dios nos demanda estas cosas, por las que Dios demanda que hagamos este ensanchamiento, ¿verdad?, del corazón y de todo lo demás. Pues está en el propio texto que hemos leído, porque te extenderás. Y por si fuera poco, dice, a mano derecha y a mano izquierda. Eso es lo que Dios está buscando. Es lo que Dios está pretendiendo. Es que Dios quiere que en su presencia fructifiquemos, nos multipliquemos, crezcamos. Es lo que Dios se dispone a provocar. Y mira, tú puedes decir, no es tiempo, no es el tiempo adecuado para un avivamiento. Pero yo te digo que cuando sobreabundó, cuando abundó el pecado, la palabra dice que sobreabundó la gracia. ¿Dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. No le pongas límites a Dios y Dios quiere que nos multipliquemos. Esta palabra termina diciendo, tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y esto tiene que ver con que la extensión superará las fronteras, irá más allá. Y muchos querrán abrazar esta visión. Muchos estarán dispuestos a hacer todo lo necesario para que todos sean pastoreados y ninguno se pierda. que el Señor te bendiga grandemente. Medita esta palabra en tu corazón. Si tú no conoces del Señor y no entiendes mucho de lo que has oído, yo te pido que te plantees delante de Él arrepentirte de todo lo que hayas podido hacer mal en esta vida. Ábrele tu corazón. Deja que Él quite toda sensación de culpa, todo dolor por el pecado, toda ansiedad que te haya podido provocar. E invítale a vivir en tu corazón. Te he visto ofrar, he visto tu poder, tú lo has vuelto a hacer. Crucé el desierto y hasta aquí llegué. Y un gigante frente a mí yo puedo ver. Pero tú me dices, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, yo estaré contigo, contigo, contigo. Todo lo que pise me das. Oh Dios, tú me haces levantar en fe y creer en lo que tú me dices. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, yo estaré contigo, contigo, contigo. Declara Escrito está, tu palabra se cumplirá Escrito está, tu palabra se cumplirá Escrito está, tu palabra se cumplirá Escrito está Escrito está Tu palabra se cumplirá Escrito está Tu palabra se cumplirá Escrito está Tu palabra se cumplirá Escrito está Escrito está Escrito está Sabemos que tú vas con nosotros Tú eres el camino Nuestra verdad, nuestra vida Puedes cantar conmigo esto En ti confío Vas conmigo No fallarás, no fallarás Eres, no eres camino Conmigo estás, conmigo estás En ti confío Vas conmigo No fallarás, no fallarás Eres, no eres camino Conmigo estás Escrito está Tu palabra se cumplirá Escrito está Tu palabra se cumplirá No creo Escrito está Tu palabra se cumplirá Escrito está Escrito está Escrito está Y damos gracias a Dios por este tiempo, por este mensaje. Damos gracias a Dios porque estamos convencidos de que la palabra que ha sido sembrada en tu corazón va a llevar mucho fruto. Así que te animamos a que puedas compartir el enlace de este culto online a las personas que tú creas que más los necesitan. Haz memoria, aquellos que tienes apuntado en tu tarjeta Operación Andrés, familiares, amigos, amigos de la universidad, del colegio. Creo que hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Muchísimas gracias a todos. Prácticamente estamos llegando al final. Vas a recibir en unos minutos nada más nuestra revista digital. Y yo creo que Dios también quiere hablarte. Actualízate en todo lo que está ocurriendo en la IBTEL y ponte en contacto con nosotros. Queremos conocerte. Escríbenos aquí abajo en el chat o bien entra a nuestra página web y ahí puedes encontrar cada una de nuestras congregaciones, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono. Vamos, que no hay excusa para que podamos estar en contacto. Que Dios te bendiga. Te amamos. Te enviamos un abrazo enorme desde nuestra IBTEL junto con todos los pastores. Que Dios te bendiga. Disfruta de esta semana. ¡Chao! Pasión por Dios. Pasión por las personas. Alcanzar. Consolidar. Pastorear. Enviar. Que todos sean pastoreados. Y que ninguno se pierda. Iglesia Betel.